Me enseñaste el baile y la derrota La electricidad en las historias Humo en tu verdad Reina de Instagram Todas las versiones se cantaron Todos nuestros planes congelados Labios de cristal Ojo de huracán Si ya te di todo Y todo no bastó Empiezo de cero Sin una dirección Ya no hay hogar en Madrid No habrá trinchera en París Meclé recuerdos con alcohol Tú rimaba con dolor La rubia fría Y las horas lentas Sin la resaca trae tu olor Ponme otra copa por favor No sé vivir a medias Te vestían todas las excusas Ropa negra Y aún sigues desnuda Algo iba mal Reina de la oscuridad Si no te di todo Dime qué pasó Empiezas de cero Con una condición Ya no hay hogar en Madrid Me olvidaré de París Meclé recuerdos con alcohol Tú rimaba con dolor La rubia fría Y las horas lentas Sin la resaca trae tu olor Ponme otra copa por favor No sé vivir a medias No sé vivir a medias Tanta gente y nadie al mismo tiempo Se abrirán las puertas del concierto Me despido Me despido De la X de París De todo lo que fuimos De contigo y de sin ti Meclé recuerdos con alcohol Tú rimaba con dolor La rubia fría Y las horas lentas Si la resaca trae tu olor Ponme otra copa por favor No sé vivir a medias Me enseñaste el baile y la derrota Yo tengo nadie a medias Super abuelo Conome otra copa El baile y la derrota Va a medias Yo tengo que hacer Caos Te quiero Fue PPC Gracias.